hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones y pues esta vez les traemos un súper plan de ofertas para la semana que comienza el domingo 9 de abril y que termina el día sábado 15 de abril así que vendrán súper buenas ofertas buenas súper promociones para que usted pueda aprovechar si es nueva por acá le invito a que se suscriba que active la campanita notificaciones así de esa manera pues siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado mil gracias por todo su apoyo y comenzamos con este plan de ofertas y comenzamos la oferta que estaremos realizando es la oferta que dice gasta 25 recibe 8 dólares en extra para esta promoción participarán muchos productos así que ahí vamos a tener que revisar muy bien nuestro circular y estar pendiente de qué producto vamos a elegir en este caso les traigo la promoción con los productos de game y detalle que son los botes de 25 unidades en el type y en el que son los botecitos de 42 unidades aparte de esto estarán en promoción a 12 99 cada uno de ellos así que aquí vamos a hacer nuestra matemática sumando los dos productos serían 12 99 por 2 nos da un total de 25 dólares con 98 centavos para esto tenemos cupones manufactureros digitales que son los que vamos a estar utilizando así que esta compra va a ser 100% digital y los cupones se miran de la siguiente manera de 3 dólares para el game de 42 unidades y de 3 dólares para el type así que aquí vamos a tener un descuento de 6 dólares quedando nuestra compra a pagar por 19 dólares con 98 centavos nos regresarán 8 dólares en extra por gastar 25 quedando nuestra compra final por 11 dólares con 98 centavos si lo dividimos entre dos productos estos no estarán quedando por 5 dólares con 99 centavos cada uno de ellos siguiente promoción se da será en desodorante y esto dice compra uno y el segundo al 50 por ciento de descuento y compra dos y recibe cuatro dólares en el show en esta promoción de entretanto dos digri ax cualquiera de estos productos puede ser la combinación y puede hacerlo yo les daré la idea de compra con los desodorantes dos y serán específicamente en los de caballeros ya que para estos tenemos cupones manufacturero tanto digitales y tanto de papel así que nuestra matemática sería de la siguiente manera que esto de mí tiene están con el precio regular de 8 dólares con 99 centavos uno lo estaremos pagando a ese valor y el segundo lo estaremos pagando a 4 dólares con 49 centavos dándonos un total a pagar de 13 dólares con 48 centavos vamos a estar utilizando cupones manufacturero que le voy a mostrar ahorita uno digital y uno de papel descontamos 4 dólares en cupones manufacturero quedando nuestra compra a pagar por 9 dólares con 48 centavos nos regresan 4 dólares en el chavo quedando nuestra compra final por 5 dólares con 48 centavos pero esta oferta no termina aquí ya que la aplicación de ivota nos tiene un buenísimo reembolso que es de un dólar para cada uno de los desodorantes así que acá le puedo dejar la imagen como se nos refleja el reembolso descontamos 2 dólares adicionales en reembolso está comprando estaría quedando por 3 dólares con 48 centavos o un dólar y 74 centavos cada uno de ellos súper buen precio pero si usted tiene pones adicionales para estos productos por los puede utilizar y continuamos aquí les daré una idea de compra si usted tiene este maravilloso cupón que es de 8 en 40 esto lo recibimos a nuestro correo electrónico muchas personas así que si usted tiene este cuponazo buenísimo vamos a poder hacer una combinación de ofertas agregando los tai los game y los dos aquí nuestra matemática quedaría de la siguiente manera serían 12 99 del tai 12 99 del game más 8 99 y el segundo producto top a 4 dólares con 49 centavos no tan total a pagar de 39 dólares con 46 centavos aquí estamos llegando a la regla del 98 por ciento que serían 39 dólares con 20 centavos nos estamos pasando ahí ya centavitos por lo tanto se nos va a descontar nuestro cupón de 8 en 40 que cupones estaremos utilizando manufactureros acá le vamos a estar dejando la imagen que sería uno de dos dólares para el desodorante 2 este es un cupón de papel y también tenemos uno digital para los tai estaremos utilizando un cupón de 3 dólares y para el game también tenemos un cupón de 3 dólares digital así que aquí vamos a estar haciendo nuestros descuentos de cupones manufactureros y nuestro nuevo total a pagar serían descontando todos los cupones de 21 dólares con 46 centavos estaremos recibiendo 8 dólares en el chavo por la oferta de tai y que que gasta 25 recibe 8 dólares y estaremos también recibiendo 4 dólares en el chavo por la promoción de comprador recibe 4 dólares en el chavo de parte de los tesorantes top quedando nuestra compra final por 9 dólares con 46 centavos pero la cosa no termina aquí ya que la aplicación de ivota nos tiene un buenísimo reembolso que es de un dólar para cada tesorante top así que aquí estaremos recibiendo uno por cada uno recibiendo un total de 2 dólares en recompensa quedando nuestra compra final por 7 dólares con 46 centavos y los dividimos entre cuatro productos estos nos estarían quedando por un dólar con 86 centavos cada uno de ellos un buenísimo precio ya que estamos llevando detergente siguiente oferta que estaremos realizando en los productos de cv es y específicamente serán en las toallitas de bebé éstas estarán en una promoción de gasta 20 recibe 10 dólares en el chavo así que aquí vamos a estar agarrando un paquete de 7 dólares con 69 centavos y también una caja que cuesta el precio de 12 dólares con 49 centavos recuerden estos precios varían de tienda a tienda y posiblemente usted los tenga más económico así que ahí hacer su matemática a que esto cuando haga su total le dé 20 dólares para que pueda recibir los 10 dólares en el chavo aquí nuestra matemática quedaría de la siguiente manera sumando los dos productos no tanto tal a pagarte 20 dólares con 18 centavos perfectamente hacemos nuestra promoción nos regresan 10 dólares en el chavo quedando nuestros productos por 10 dólares con 18 centavos si lo dividimos entre 2 no es esto nos estarían quedando por 5 dólares con 9 centavos cada uno de ellos pero en el caso que usted tenga este buenísimo cupón de 5 en 25 para productos de de bebé de la marca de si después aquí vamos a hacer la siguiente matemática y estos productos no estarán quedando un poco más económico aquí para llegar a nuestro total de 25 dólares estaremos agarrando lo que son dos cajas de white de la marca de si 10 estás emitiendo están con el precio regular de 12 dólares con 49 centavos en dos nos da un total a pagar de 24 dólares con 98 centavos aquí puede utilizar porcentaje también si lo desea utilizar perfectamente ya que estos productos están a precio regular descontamos nuestro cupón de 5 en 25 bajando nuestra matemática a pagar de 19 dólares con 98 centavos pero nos van a estar regresando 10 dólares en el chavo por realizar nuestra compra de gasta 20 recibe 10 dólares en el chavo quedando nuestra compra final por 9 dólares con 98 centavos si lo dividimos entre dos cajas de white éstas nos estarían quedando por 4 dólares con 99 centavos cada una de ellas un maravillosísimo precio así que aprovechar toallitas para bebé la próxima semana y hemos llegado hasta el final del vídeo mil gracias por haberme acompañado gracias por todo su apoyo espero que este plan de ofertas haya sido de agrado para usted espero que tú me apunte y que esté más que preparada para comenzar esta buena semana de ofertas gracias por haberme acompañado y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye